Voy a publicar tu foto Ay mírame a mi sonido, mírame como yo soy Voy a publicar tu foto Esa nena me dolorosa estoy, a mí me echó a loco Voy a publicar tu foto Quédate con la bicicleta, quedate con el menor Voy a publicar tu foto Que ya lo nuestro se acabó, lo nuestro ya está roto Voy a publicar tu foto ¡Oye, mira! ¡Tíralo para abajo, tíralo para abajo! ¡Señoras y señores! ¿Qué burré? ¿Qué les son mis sabrosos? ¿Les son equipos de español? Voy a publicar tu foto Voy a publicar tu foto Marito, marito Marito, marito Voy a publicar tu foto Imagina más, imagina más, imagina más Voy a publicar tu foto Y como dice el coro Voy a publicar tu foto Oye, tu foto la voy a publicar Voy a publicar tu foto Oye, pa' que la gente se hace ñoble a bailar Voy a publicar tu foto Ay, pa' que no se acabe de la casa, mamá Voy a publicar tu foto Yo sé ya el clodo que la chazón es loco Voy a publicar tu foto Oye, pa' que la gente se hace ñoble a bailar Oye, pa' que no se acabe de la casa, mamá Voy a publicar tu foto Voy a publicar tu foto Oye, pa' que la gente se hace ñoble a bailar Oye, pa' que la gente se hace ñoble a bailar Oye, pa' que la gente se hace ñoble a bailar Oye, pa' que la gente se hace ñoble a bailar Oye, pa' que la gente se hace ñoble a bailar Oye, pa' que la gente se hace ñoble a bailar Oye, pa' que la gente se hace ñoble a bailar Oye, pa' que la gente se hace ñoble a bailar Oye, pa' que la gente se hace ñoble a bailar Oye, pa' que la gente se hace ñoble a bailar Oye, pa' que la gente se hace ñoble a bailar Muchas gracias